La canción que nunca diré se ha dormido en mis labios. La canción que nunca diré. Sobre las madres selvas había una luciérnaga y la luna picaba con un rayo en el agua. Entonces yo soñé la canción que nunca diré. Canción llena de labios y de cauces lejanos. Canción llena de horas perdidas en la sombra. Canción de estrella viva sobre un perpetuo día. Canción llena de labios y de cauces lejanos. 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 Gracias.